muy buenas gente bienvenidos bienvenidas al canal un día más pues como ponen el título ya he sacado más de 3 millones de satoshis de esta página y quería mostraros lo como siempre abajo en la descripción del vídeo tendréis el enlace que os lleva a esta página y al registro y también vais a tener el vídeo en el que muestro cómo registrarse si se trata de adbch ya hemos hablado en el canal de esta página he mostrado varios vídeos pero tranquilo no te vayas todavía porque si quieres conseguir 24.000 satoshis de bitcoin o 67 doques o 11 dólares en tether quédate hasta el final porque te muestro cómo conseguirlo creo que tiene bastante potencial y no se debería desaprovechar no me valen excusas de que no me gusta la criptomoneda porque al final del vídeo te voy a enseñar un truquito de cómo obtener la crédito que quieras hice un vídeo mostrando cómo retiraba más de un millón de satoshis pero francamente mostrar cómo retiro un millón de satoshis no aportaba nada a la comunidad y pensé que lo mejor sería mostrar cuánto puedo obtener de esta página en un día así que me voy a proponer hacer este reto cuánto voy a sacar en un día y cuando digo un día no me refiero a estar 24 horas con la página ni 8 horas ni mucho menos cuando me refiero a trabajarla durante un día full es entrar varias veces y hacer todo lo que se muestra es decir todos los anuncios hacerlos hasta el final todas las encuestas hacerlas hasta el final todas las que me muestren hasta que se agoten así que el reto es saber cuánto puedo sacar de esta página tranquilos que no os voy a mostrar cómo voy haciendo las encuestas ya que es innecesario estar mostrando cómo escribo pero sí voy a mostrar los resultados que es lo que quiere la gente ver resultados el secreto de esto son las encuestas como ya he mencionado más de una vez así que vamos a hacer el reto en primer lugar voy a retirar estos ciento treinta y pico mil satoshis vamos a ver procedo al retiro bien lo tengo en retiro como puedes ver hoy es día 29 de marzo de 2022 y acabo de hacer el retiro de 132 mil 295 satoshis aquí está en proceso el día 29 lo primero agotar todo lo relacionado con anuncios de ventana y estos anuncios de tiempo pensad que son las 7 de la tarde y ya había reclamado bastantes anuncios de ventana de estos de tiempo así que he agotado todos he finalizado con 94 satoshis habría ganado aproximadamente entre 500 y 1000 satoshis pero bueno como ya lo he retirado y el es ponerlo a cero y ver cuánto gano en un día vamos a ello como veis aquí tengo unas cuantas encuestas muy suculentas 12 minutos 124 mil satoshis no está nada mal y está de 5 minutos por ciento 2.000 está genial así que vamos a ella voy a ponerlo rápido bueno pues me han echado de la encuesta pero al menos me han dado 1500 satoshis no he durado ni un minuto pero me han compensado al menos con 1500 satoshis esto es lo que me gusta de esta página está muy bien a veces te compensan a veces no está muy pero que muy bien al menos te compensen de alguna manera ya que otras páginas esto no lo hacen lo aseguro vamos a continuar he metido una segunda vez y veo que hay nuevas encuestas aquí las tengo fijaros está caliente de 83 mil 750 por 10 minutitos me voy a liar a hacerlas todas recordad que muchas veces nos tiran para atrás otras veces no somos los candidatos a hacer las encuestas y otras simplemente entiendo que pueden ser ganchos nosotros le damos a todo hasta agotarlas muy buenas gente hoy es un día nuevo hoy es día 30 son las 9 y media he hecho bastantes encuestas ayer entre un par de veces o tres no recuerdo yo he entrado unas cinco veces aproximadamente a lo largo del día es decir entro hago lo que tengo que hacer termino y a lo mejor a las dos horas tres cuatro o cinco horas vuelvo a entrar y vuelvo a mirar voy entrando de vez en cuando cuando me apetece pero agotando todos los recursos de la página como veis ya me han pagado los 232 mil 295 satoshis ya los tengo en mi poder y para comprobar de que todo esto es legítimo y es correcto vamos a ver qué día soy en google como veis hoy es día 30 de marzo de 2022 y la ganancia que he tenido en 24 horas bueno realmente no han sido 24 horas porque ayer empecé por la tarde y ahora son las 9 y 20 son un poquito más de 24 horas pero prácticamente es un día son par de horas o tres más y he obtenido la ganancia de 709 mil 481 satoshis es decir casi un millón de satoshis en un día esto está genial para que veáis el potencial que tiene esta página el reto ha sido un éxito y esta cantidad no la dan muchas páginas voy a proceder al retiro bien como no me deja hacerlo mediante faucet pay tengo que hacer el retiro directo pero no pasa nada esto a veces tarda un poquito más pero bueno es lo que hay aquí lo tenéis en proceso no sé por qué marcar el día 31 porque aquí son las 9 y 20 de la noche aproximadamente tiene que ser por el cambio de horario así que bueno creo que queda claro es un día por cierto si te está gustando lo que estás viendo te gusta el contenido del canal recuerda suscribirte activar la campanita para cuando suba un vídeo se te notifique y no tengas que estar pendiente del canal y si al final del vídeo te ha gustado lo que has visto agradecería un me gusta porque motiva mucho muy buenas gente ayer se me olvidó deciros una cosita con la emoción de que había ganado 700 mil satoshis se me olvidó mostraros lo más importante de todo y es que no me valen excusas de que son satoshis de btc y a mí no me gusta esa cripto aquí os muestro los retiros en mi faucet pay como veis me han pagado ha sido muy rápido la verdad no me esperaba que tardase tampoco puesto que otras veces tardaron mucho más de hecho el de el retiro del millón de satoshis tardaron bastante que me tuve que poner en contacto con ellos con el soporte de adbch y la verdad es que muy majos contestaron rápido me dijeron que no había ningún problema que tardaban un poquito más porque estaban teniendo problemas pero pagar o sea eso es un punto muy grande a su favor de que contesten y que el soporte técnico esté ahí ayudando a los usuarios bueno aquí veis tengo múltiples retiros en adbch en la faucet pay por pagos a través de faucet pay digamos los micro pagos y luego los pagos directos que también los tengo a través de la faucet pay pero entienden que son pagos directos como si fuera mi cartera ya que está vinculada pues es lo mismo pero es digamos por otro lado y aquí tenéis aquí muestro el del millón de satoshis y como veis tengo en los 709 mil satoshis el día 31 que realmente han pagado hoy que es 31 ayer era 30 cuando reclame así que aquí muestro todos los pagos y ahora muy importante para los que piensen es que a mí no me gusta adbch no me gusta esa criptomoneda muy bien como he dicho muchas veces aquí lo importante es que si dan muy buena cantidad de satoshis sea la cripto que sea hay que cogerla hay que aprovecharse lo tenemos que coger porque digo esto porque nos venimos a nuestro faucet pay en la parte de trade coin swap y hacemos el cambio que no me gusta adbch y a mí lo que me gusta es bitcoin pues pego el máximo y fijaros 24.219 satoshis la cosa cambia verdad ya es mucho más goloso 24.000 satoshis que no me gustan los bitcoins me gustan los doques pues aquí tenéis 67 doges que no que a mí lo que me gusta es binance pues aquí tenéis 0.02 no está nada mal la cosa cambia tether pues aquí tenemos 11 dólares ahora se ve diferente verdad que sí por eso digo por eso es muy importante entendamos que da igual la cripto hay que cogerla si dan mucha cantidad de criptos y es rentable porque nosotros ya haremos el cambio más tarde y no beneficiaremos de ello cambiamos a la cripto que nos guste o que queramos holdear o que queramos trabajar o lo que queramos hacer con ella así que como veis es una página que está muy muy bien sobre todo esta parte de aquí de las encuestas que dan muy buena cantidad de satoshis esta mañana la he estado trabajando otro poquito y como veis no estamos ni a mediodía y ya tengo 6820 satoshis más tenemos recordar la parte de los short links que también están pero sobre todo la parte que más me gusta es el tema de las encuestas ya quedan muchos 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 satoshis yo al principio dije que me centraba en las encuestas pequeñas de varios minutos 2 3 4 hasta 10 minutos máximo con muy buena cantidad de satoshis luego podemos hacer un poco de criba y ver cuál nos interesa más o menos en este reto lo que he hecho es aceptar todo y ver cuánto podía generar en un día hay algunas que me han tirado hacia atrás hay otras que no me han aceptado otras que me han compensado y otras que las he acabado exitosamente es muy buena página hay que darle mucha caña esta página está muy bien y podemos ganar muchos satoshis con esto me despido simplemente quería mostraros todo esto si te gusta el contenido que traigo al canal a la ley que me motiva a seguir subiendo vídeos y suscríbete nos vemos en la próxima chao chao